Olga Costakowski, nacida en Alemania, después cambiaría su nombre a Olga Costa y se nacionalizaría mexicana, se casó en 1935 con José Chávez Morado, nacido en Silao, Guanajuato. Ella fue pintora, promotora cultural y coleccionista. Él fue activista, muralista, escultor y pintor. Vivieron en esta casa, que es una antigua noria adaptada a un lado del río Pastita. En el año 1993 se inauguró como museo, el cual donaron ellos al pueblo de Guanajuato. La casa incluye una gran cantidad de objetos y obras, tanto de su autoría como obtenidas para su colección. A la construcción se agregó después una sala moderna que sirve de galería para el museo. A la muerte de Olga, José expresó. Entre el hueco de mis manos tengo las cenizas de tu bello cuerpo. Las deposito en el lecho de nuestra madre, la tierra. En el jardín que tú hiciste, llenándolo de plantas. Así podrás integrarte a ellas y volverás a ser flor. Durante 58 años te tuve a mi lado. Resplandor que iluminó mi vida con tus claros ojos y tu cariño. Te vi alegre gozar. También sufrir y morir. Dejas la huella de tu arte. Le dolió a México todo como a mí. Pero vivirás siempre por tu arte. No te digo adiós, Olga. Mejor será decir, nos reuniremos. Las cenizas de ambos artistas están en las macetas de dos hermosas plantas llamadas siempre vivas en el jardín de la casa, juntas. Las cenizas de ambos artistas están en las macetas de dos hermosas plantas.